3 de febrero tiene un puerto seco, al cual llegan camiones pesados y obviamente salen camiones pesados, porque para eso es puerto seco, transfieren, llega mercadería y sale mercadería, que rompen el pavimento de una avenida que fue en su momento espectacular, y hoy hasta sirve en sus veredas para acumular basura. La nota con Hugo Curto, el intendente. Lo que pasa es que nosotros no podemos prohibirle que pasen los camiones, nosotros, bueno, pero no es puerto seco, sal, esa es la empresa que tiene una concesión que le ha dado el gobierno de Menem, pero esto es lo que nosotros estamos discutiendo, es tratar de que si los tipos pasan, que los paguen los impuestos, aunque sea, ni los impuestos los paga. Yo le gané un juicio en primera instancia, le gané un juicio en la Cámara, le gané el juicio en la Corte de la Provincia, y ahora pelaron a la Corte de la Nación. ¿Qué le hacen? ¿Pelaron a la Corte de la Nación? Después pagarán, tienen acumulado por lo menos 7, 8 millones de pesos que los tendría que haber pagado, con eso nosotros le arreglamos, ellos no pagan nada, ellos pasan con camiones de 40.000 kilos, pasan por calles que no tienen que pasar, y el control a veces se hace difícil, porque te vienen a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana, a las 1 de la mañana, y vos no los podés parar. Y aparte si vos parás los camiones, ya no es que tenés un problema con la empresa que están ahí, que es que la empresa, si no tenés un problema con el propio sindicato, que también el sindicato te plantea el problema de la pelea que vos hacés con... Y a Curta no le hablemos del sindicato porque eso sabe mucho, ¿no? No, por supuesto, no es un problema, pero tenés un problema de controversia que de alguna forma lo tenés que buscar solucionar. Si todos tiraríamos para el mismo lado, el país sería completamente diferente, pero no todos tiramos para el mismo lado, esta es la realidad. Vení, volá, vení, laray, 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 laray.